Ya no tengo la dulzura de tu prisión, hago sola por el mundo y sin amor. Otra boca más feliz será la dueña de esos besos que eran toda mi pasión. Hay momentos que no sé lo que me pasa tengo ganas de reír y de llorar. Tengo miedo, tengo celos que no vuelvan, yo no quiero y no lo puedo remediar. Cantando yo leí mi corazón, mi amor, y desde que se fue, yo canto, vi dolor. Cantando lo encontré, cantando lo perdí. ¿Por qué no sé llorar, cantando en el morir? Virgencita, milagrosa, perdóname, si cantando esta canción que vive el fin, yo te pido me devuelvas lo que es mío, ya que pronto sin motivos lo perdí. Si es pecado creer tanto en esta vida, yo te pido de rodillas tu perdón. Yo lo quiero tanto, tanto que me muero, si me faltan las caricias de su amor. Cantando yo leí mi corazón, mi amor, y desde que se fue, yo canto, vi dolor. Cantando lo encontré, cantando lo perdí. ¿Por qué no sé llorar, cantando es de morir?